Bueno, seguimos entonces con la lectura del libro, sigue con el tema del repaso del signo de una función polinómica. Ahora una función polinómica de grado 2 o función cuadrática, como algunos llaman, es una función de la forma ax cuadrado más bx más c con a distinto de cero. Entonces, no sé si recuerdan que para hallar las raíces de una función de segundo grado usamos la fórmula de Bhaskara, x igual opuesto de b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2a. A esta cantidad que aparece debajo de la raíz se le llama discriminante, b cuadrado menos 4 por a por c, y el discriminante puede ser un número positivo, o puede ser cero, o puede ser un número negativo. Si el discriminante es negativo, lo que queda abajo de la raíz cuadrada es un número negativo, la raíz de un negativo no es real, entonces la raíz cuadrada de un número negativo no es un número real, entonces en ese caso la función no tiene raíces reales. Gráficamente eso se traduce en que la curva, la parábola, no corta al eje de las x, y acá tienen dos casos. Cuando a es positivo, la rama de la parábola queda hacia arriba, el primer coeficiente positivo, sin raíces, es decir, no corta al eje de las x, y si a es negativo no corta al eje de las x y queda hacia abajo. Cuando el discriminante es cero, cuando el discriminante es cero, te queda una sola raíz real, quiere decir que el corte de la parábola con el eje de las x se va a dar en un solo punto, acá marcado con el número alfa, el valor alfa es el valor de la raíz, y si el a es positivo, la curva queda hacia arriba, la rama de la parábola hacia arriba, y si a es negativo, hacia abajo. Y cuando el discriminante es positivo, si b cuadrado menos 4c te da un número positivo, vas a tener dos raíces. Una la obtenés usando la fórmula de Bhaskara con el signo de más, y la otra con el signo de menos. Espero que todo esto sepan de lo que estoy hablando, pero básicamente, si no hay un video donde explico eso de las raíces, cómo calcularlas y todo eso, pero básicamente lo que te va a quedar es una curva, una parábola que corta el eje de las x en dos valores, en dos puntos. Las abscisas de esos puntos son las raíces, acá, si es el a negativo quedan hacia abajo. Entonces lo que hay acá es un estudio del signo, donde se dibuja el eje, y como decíamos, cuando el gráfico está arriba del eje, el signo es positivo. ¿Por qué? Porque todos los valores de x, los correspondientes, son valores positivos. La ordenada, recuerden, de los puntos, el valor en y de esos puntos, está determinado por la imagen. Bien, entonces si está sobre el eje de las x, es porque es un valor positivo, por eso podemos decir que es negativo, es positivo. Si está por abajo, negativo. Si hay una sola raíz, y el a es positivo, va a ser positivo a la derecha y a la izquierda de la raíz, y si el a es negativo, como acá, negativo, negativo. Si hay dos raíces, y el a es positivo, es decir, si la parábola queda hacia arriba, a la derecha de la raíz mayor, el signo es más, entre las raíces, el signo es menos, y a la izquierda, el signo es más, más, menos, más. Si el a es negativo, entonces a la izquierda, el gráfico está por abajo, como ven acá, por lo tanto, el signo es negativo. Entre alfa y beta, entre las raíces, el gráfico está por arriba del eje de las x, así que el signo es positivo, y a la izquierda, de alfa, el signo es negativo. Entonces acá está un poquito el resumen de eso, acá lo que le decía, el nombre discriminante, de b cuadrado menos 4ac, y los tres casos posibles, ¿no? O no hay raíces reales, o hay una raíz, que a algunos le dicen raíz doble o raíz de orden 2, y hay dos raíces distintas cuando el discriminante es positivo. Todo esto se puede resumir así. Si no hay raíces reales, en el caso 1, el signo va a ser positivo o negativo según a sea positivo o negativo, o sea que el signo va a ser igual al signo de a, del primer coeficiente. En el caso que haya una sola raíz, pues vas a tener esa raíz alfa, ahí va a valer cero, y a la derecha y a la izquierda vas a tener el signo de la función igual al signo de a. Es decir, si a es positivo, el signo va a ser positivo a la derecha y a la izquierda, y si a es negativo, negativo. Y si hay dos raíces, esas raíces alfa y beta las marcas, ahí vale cero, y vas a empezar a la derecha de la raíz más grande con el signo de a. Y después alternas opuesto del signo de a y otra vez el signo de a. O sea que te puede quedar más menos más, empezando desde la derecha, si a es positivo, o menos más menos, si a es negativo. Bueno, acá, esto no lo, no puedo girar la pantalla. No tengo cómo girarlo, bueno, si están mirando en el celular lo pueden girar. Es un ejemplo, es un ejemplo, digo, un resumen de cómo te queda este, el signo según el grado de la función polinómica. Si es de grado cero, es decir, es una función constante. Si es de grado uno, te queda una recta creciente o decreciente, y si es de grado dos, lo que vimos recién. Ahora va a ver qué pasa cuando es de grado tres. Y acá hay algunos ejemplos. Dice, mostraremos a continuación el gráfico. Esto ustedes lo podrían hacer en GeoGebra. Representar en GeoGebra una función polinómica de tercer grado. El grado de una función polinómica, para hacerlo resumido, es el mayor exponente con que aparece la x en esa función. Recordando que en las funciones polinómicas los exponentes a los que aparece elevado a la x son números naturales. Por ejemplo, si yo tuviera la función 2x a la 3 medio más 4x, eso no es una función polinómica. La función polinómica tiene exponentes naturales. Si yo tuviera, por ejemplo, menos 2x, 4, más 3x, menos 5, decimos que el grado de esta función es 4 porque el mayor exponente con que aparece la x y que el coeficiente no sea 0, si aparece con coeficiente 0, en realidad se anula. Ese es el grado del polinomio. Por ejemplo, si yo tuviera 0x5 más 2x2 más 3x más 1, por más que aparezca el término x5 al estar multiplicado por 0, esto va a ser 0 y el término de mayor grado es este, con exponente 2, por lo tanto el grado de este polinomio es 2. No importa el orden, normalmente se ordenan los polinomios de mayor grado a menor grado de los términos, pero en realidad no importa para determinar el grado si yo tuviera 2 más 3x, 4, más 2x, 2. Por más que esté escrito así en este orden, el término de mayor grado es este, por lo tanto el grado de este polinomio es 4, que es el exponente que tienen acá. Bueno, acá, yo estoy leyendo el libro así como está, no significa que esté de acuerdo de la manera que está presentado, no voy a hacer juicio de valor, pero acá, si yo tengo producto de un número por tres factores de la forma x menos alfa, digamos, x más 2 por x menos 1 por x menos 3, esto es lo que se llama la descomposición factorial del polinomio. Si vos multiplicás, esto se multiplica siendo propiedad distributiva, este por este, este por este, este por este, este por este, y lo que te da, te queda de segundo grado, y tenés que hacer por x, por todos por x, y después todos por menos 3, y sumar. Eso se llama desarrollar. Al desarrollar esto, te queda un polinomio de tercer grado, primer coeficiente es un medio, y x3 menos x2 menos 5. La ventaja de la descomposición factorial es que las raíces del polinomio son las raíces de cada factor. Este factor se anula cuando x es igual a menos 2, por eso acá aparece el menos 2 como raíz, este se anula cuando x es igual a 1, por eso aparece el 1 como raíz, y este se anula cuando x es igual a 3, si cambias la x por 3 esto vale 0, es otra de las raíces. Si el primer coeficiente es positivo, arranca con signo positivo, después es negativo, porque está bajo el gráfico, acá es positivo y acá es negativo. Entonces, ahí se muestra el gráfico, esto lo podés hacer con GeoGebra y comprobar que es así. Ah, bueno, acá explica de dónde vienen las raíces, y acá está el resumen del signo, ¿no? Más, menos, más, menos. En general, a ver si está el resumen, acá está la definición de raíz. Una raíz es un valor del dominio que tiene como imagen cero. La imagen de, si la imagen de un valor es cero, se dice que ese valor es raíz. Y gráficamente, las raíces son las abscisas de los puntos de corte con el gráfico. Es decir, que cuando vos ves un gráfico, el valor de x donde corta, al eje, son los valores de las raíces. A ver qué dice, qué sigue. Otro ejemplo. Bueno, acá hay una raíz de índice 2 que se le llama raíz doble. Eso es porque el exponente del factor de donde proviene la raíz, esto se anula en menos 1, está elevado al cuadrado. Y entonces, ahí no va a haber un cambio de signo porque un número elevado al cuadrado siempre da positivo. Entonces, cuando vos multiplicás por un número positivo, el signo no cambia. Esto supongo que después en el libro se explicará. Yo este libro no lo he leído antes, lo estoy leyendo junto con ustedes y tratando de explicar. Pero el gráfico queda con una raíz que es 3 que viene de este factor, acá está marcado el 3. Esta raíz que es doble, se llama raíz doble y cuando la raíz es doble o cuádruple, lo que hay es el gráfico es tangente al eje de las X, es decir, vale 0 ahí pero no hay un cambio de signo, positivo y sigue positivo. Cuando el índice de la raíz es impar, como acá, el gráfico corta al eje y a la derecha y a la izquierda hay un cambio de signo. Acá el signo es negativo porque está por abajo a la derecha, positivo porque entre menos 1 y 3 el gráfico está por arriba y sigue positivo acá. Bueno, de la expresión factorizada, esta palabra factorizada quiere decir que está escrito el polinomio como un producto de factores que si los desarrollás, si vas haciendo toda la distributiva, llegás a la expresión del polinomio. Bueno, acá hay otro ejemplo donde hay un polinomio de tercer grado que es el desarrollo de esta expresión x más 1 al cubo. Acá hay una raíz triple o de índice 3 porque el factor de donde proviene la raíz, la raíz es menos 1, tiene exponente 3. Ahí lo que hay es un corte con el eje y hay un cambio de signo porque cuando un número está elevado a la 3, si es positivo el número elevado a la 3 da positivo y si es negativo elevado a la 3 es negativo. Entonces hay un cambio de signo y el gráfico queda algo así. Bueno, esto es para que vean que las funciones polinómicas de tercer grado tienen gráficos un poquito más complejos, es decir, hay más variedad de lo que puede pasar que las funciones de primer grado que siempre eran rectas y las funciones de segundo grado que siempre eran parábolas para arriba o para abajo pero siempre parábolas. Las de tercer grado son curvas más o menos así pero a veces pueden quedar así pueden quedar para abajo entonces siempre despegan como un par de curvitas ahí que eso después lo van a ver pero no son tan sencillas digamos así como las de segundo grado que son las funciones cuadráticas que ustedes conocen. Acá hay otro ejemplo más donde hay un producto de un polinomio de primer grado por un polinomio de segundo grado esto va a dar de tercer grado cuando lo desarrolles pero este factor x cuadrado más uno no tiene raíces reales porque x cuadrado más uno si lo igualas a cero te queda x cuadrado menos uno x tendría que ser igual más menos raíz de menos uno raíz de menos uno no es un número real quiere decir que no hay ningún valor de x que anule este factor entonces este polinomio va a tener una sola raíz que proviene de este factor cuando x vale 4 entonces el gráfico de esta función tiene una sola raíz pega unas vueltitas por ahí pero no llega a cortar el eje algo parecido a lo que hacía cuando teníamos una parábola que no tenía raíces reales que quedaba siempre positivo o negativo y el gráfico de esta función va a ser negativo a la derecha porque el gráfico está por abajo positivo a la izquierda porque el gráfico está por arriba bueno encuentren ustedes funciones polinómicas de grado 3 que presenten en cada caso bueno acá yo les voy a ayudar un poquito por ejemplo para esto sería una función primer coeficiente es menos 2 para que tenga raíz menos 2 el factor tiene que ser x más 2 para que se anule en menos 2 cuando cambio la x por menos 2 menos 2 más 2 te da 0 ahí se me escapó una rayita por x menos 5 para que tenga raíz 5 y para que tenga raíz 0 tengo que tener la x sola entonces si vos querés llegar a la expresión del polinomio desarrollado tenés que hacer así vamos a hacer uno nomás menos 2x por 2 se hace esto por esto y esto por esto o sea que te queda menos 2x menos 4 por x menos 5 por x hay otra forma más fácil de multiplicar polinomios que está en mi canal mírenlo que ayuda muchísimo pero ahora lo voy a hacer así como hacíamos en la escuela este es este por este este por este este por este menos 2x por x te queda menos 2x cuadrado menos 2x cuadrado por menos 5 te queda más 10x menos 4 por x te queda menos 4x menos 4 por menos 5 más 20 todo esto por x es decir cuando vos multiplicás más de un factor multiplicás esto por esto esto por esto lo que te da lo empezás a multiplicar por esto lo que te da lo empezás a multiplicar por lo otro y así si multiplico todo por x me va a quedar menos 2x3 más 10x2 menos 4 perdón sí ah bueno acá me equivoqué me equivoqué no tendría que haber este reducido sumar las x con las x lo hago ahora menos 2x3 10x2 menos 4x2 te queda menos 6x2 más 20x ¿está? 20x3 voy a hacer una cosita ahora perdón menos 2x3 menos 6x2 más 20x las raíces tendrían que ser menos 2 0 y 5 y el primer coeficiente es menos 2 si ustedes fueran a representar esto el gráfico sería algo así cortaría el eje en menos 2 en 0 y en 5 poner que esté por acá primer coeficiente es menos 2 o sea que arranca así con signo negativo quedaría algo así el gráfico mi pulso es medio malo esto es lo esperable el signo sería menos más menos más entonces lo que voy a hacer ahora es graficarlo en GeoGebra acuérdense esto yo lo anoté en un papel y ver si me queda eso voy a GeoGebra que no sé ni dónde lo tengo acá voy acá borro 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 y voy a escribir menos 2 x 3 salgo de ahí menos 6 yo les aconsejo que se acostumbren a usar GeoGebra porque ayuda a visualizar varias cosas aprieto Enter y ahí queda el gráfico bueno me quedó este los valores son más grandes de los que yo dibujé pero vieron que la forma más o menos es esa ¿no? baja no lo puedo mostrar acá no tengo resaltador pero baja corta en menos 5 después sube corta en 0 después baja de nuevo corta en 2 y ahí se va ahora me estoy dando cuenta que hice algo mal raíz menos 5 y 2 ¿por qué? me habré equivocado en algo menos 2x2 menos más 10x menos 4x más 20 ¿me equivoqué en algo? x menos 5 0 me tenía que haber dado raíces 5 y menos 2 y a mí me dio otra cosa menos 5 y 2 ah, creo que copié mal acá me equivoqué menos 10x2 menos 4 es más 6x2 ahí está así que yo lo tengo que corregir acá bueno, a veces me pasa estas pavadas que me confundo ahí está ahí está ahí está el gráfico baja, corta en menos 2 0 y 5 ahí está coherente ¿no? bueno, después tienen otros para hacer raíz triple yo qué sé qué bueno, en todos casos podemos observar que el signo de la función polinómica depende del coeficiente principal coeficiente del término de mayor grado es decir si el término de mayor grado tiene coeficiente positivo vos vas a tener varias raíces en un polinomio y a la derecha siempre va a empezar con el signo que tenga el primer coeficiente y después va a ir cambiando el opuesto el opuesto el opuesto el opuesto a no ser que haya alguna raíz de índice par y ahí cuando llegas a esa raíz en vez de haber un cambio de signo lo que hay es una continuación del signo que venía ¿ah? por ejemplo yo tuviera un polinomio que tenga raíz doble menos 2 y por ejemplo acá dice vamos a hacer este ejemplo ¿no? raíz menos 3 doble menos 3 doble y 0 otra raíz fuera 0 y el coeficiente principal es 1 como es positivo va a ser más menos y acá va a seguir con menos porque cuando hay una raíz de índice par no hay cambio de signo esto está aburría bueno explicarlo más pero no me quiero demorar mucho básicamente es eso capaz que después se explica después dice hay una raíz 0 triple coeficiente principal menos 5 o sea si vos tenés una raíz triple a los efectos es como si fuera una raíz simple es impar acá vale 0 primer coeficiente ahí me olvidé ponerle 0 es menos 5 o sea que va a empezar con signo menos y va a seguir con signo menos ¿ah? perdón con signo más porque si es de índice impar hay cambio de signo bueno una cosa interesante es que las raíces de funciones polinómicas las funciones polinómicas de tercer grado admiten por lo menos una raíz real hay una justificación para eso pero lo dicen ahí como dato bueno dejo por acá